Y hoy vamos a iniciar con un tema absolutamente divino, porque es que recordar es vivir, siempre se ha dicho. Y hay algo que está todavía en los corazones de todos los colombianos de yo vivía, que ya quedó para la memoria colectiva de este país para siempre, Forever, y es el show de Jimmy. Jimmy Salcedo. ¿Cómo olvidar el show de Jimmy? Recuérdame una cosa, esto era los sábados. Esto sí, claro. Tú sos viernes en la noche. Yo no conocía a Jimmy Salcedo hasta que empezó en el show de Jimmy. Impecable. Pero bueno, recordamos el show de Jimmy también en alguna oportunidad por una parodia que hizo nuestro querido Carlitos Vargas. Te vamos a imaginar. Con las calmarinas. Mírenlo. Ay, mira, esta otra persona, vayas. Ay, Dios mío, yo era otro. Mira, mira, la camisa me queda como allí. Pobre Jimmy Salcedo, Dios mío. Era otro. Sí, no eras otro, eras otro. Anda, 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 anda. Ay, mira con la maldita. Mira, que se está bien. Con las vitaminas, claro. Las vitaminas divinas. Pero venga, ¿por qué estamos recordando y hablando de Jimmy Salcedo? Porque encontramos a María Cristina. No. Era caicedo. No puede ser. Sí, señores. Contextualizan. Su eterna mujer. Fue una gran presentadora y relacionista pública en los 80s aquí en la televisión colombiana y también famosa por haber sido la mujer, el gran amor de Jimmy Salcedo. El gran amor. Por lo menos para todos los colombianos. Siempre que se hablaba de ella, se hablaba el gran amor de Jimmy Salcedo y el gran amor de María Cristina. Era Jimmy. Exactamente. Fue una pareja. Absolutamente divina. Y la encontramos. Qué delicia. Oigan, no está aquí en el país, obviamente. Y nos habla, atención país, nos cuenta detalles muy íntimos de esta relación amorosa, pero también bastante tormentosa. Veámosla. Ese hombre era divino. El hombre, no sé qué pasó, pero a mí me impactó. Fue un amor a primera vista. Él me quedó mirando con esos ojos maravillosos de sirio libanés y yo también lo miré, no más escondidas, no más nada. Voy a pedir tu mano y nos casamos. Y yo le dije, no se le ocurra ni pedir mano ni nada, mejor casémonos, pero no digamos nada. Era maravilloso, divino. Un hombre generoso, estupendo. Pero tenía el problema en que cuando terminaba de grabar las transmisiones esas que hacía, pues iban de rumba y se iban a beber tragos. Mi papá estaba detrás de mí para que yo no me fuera a meter en ese cuento de la droga. Pues sí, hubo muchos momentos duros de golpes, de dolor, de muchas cosas feas que yo en realidad no soporté. Él llegaba borracho después de dos días y cuando me abrió la puerta yo me le abalancé a él y le dije, a ver, toda esa cosa se acabó. Él te arrodilló y me pidió perdón, me dijo, perdóname, perdóname. Y me fui y hasta ahí fue que se acabó el romance. Lo invité a casa de mamá, a su apartamento y le dije, mira, yo te propongo esto. Dame un hijo, si no me quieres tocar, dámelo en provecho. Y yo renuncio a tus millones y a tus cosas esas, pero yo quiero tener un hijo de lo que es más amado en mi vida que eres tú. ¿Por qué no me lo das? Porque habíamos tenido un bebé nosotros y lo perdí a los tres meses y era un varón. Nunca me contestó, nunca me llamó, nunca me dijo nada y yo encontré con quién hacer mi bebé. Ha sido en parte grandiosa porque mi hija tenía muy preparada, pero mi vida privada, mi vida privada, que en apariencia era todo un lujo, no era tan buena. No, 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 pero es que con razón estaban pidiendo en el país nuestros televidentes, nos preguntaban qué fue de la vida de María Cristina. Pues le quiero contar una cosa, se están, nos estamos enterando de cosas que nadie sabía en este país. Porque si bien esta fue una historia de amor que llevó ríos de tinta, porque ave María no había revista en que no saliera. Los que quieras. ¿Esto qué año fue? Recuérdeme, por favor. ¿Ochentas? O casi los ochentas. Yo estaba demasiado joven para entender. Como para entender esto, póngale seriedad al asunto, no sean tan chinches que después salen en todas las revistas y dicen que yo los regaño. Póngale seriedad al asunto. En la revista. En esa época no tengo yo conciencia, ni tú tampoco, de saber de la vida de Jimmy Salcedo, aparte del show de Jimmy. Ahora, y las personas que están viendo el programa ahora y que nos estamos enterando de esta relación con esta mujer, me doy cuenta que este era un hombre con muchos problemas de adicciones y a esta mujer se le aguantó absolutamente todo hasta que simplemente un día pues ya no dio para más. ¿Tú sabes lo que es lo que lo dejen a uno sentado en un bar esperando? Porque el amor es paciente y así nos han enseñado. Es ser paciente y otra cosa es ser pendejo y otra cosa es amar demasiado y amar demasiado a la otra persona en vez de amarse a uno mismo. Y esta relación es kármica, Frank Solano. Yo sí me acuerdo de ella. Tú que eres bien antrológico, Frank Solano, me tienes que decir que esta relación es kármica. Te tengo que decir, para qué opina tú primero, yo ahorita opino. No, pues primero yo sí me acuerdo, yo me empecé a acordar ya de ella viendo la cámara y me decí, me acordé de ella totalmente, de las revistas de los escándalos. Pero ¿sabes qué? De verdad me pareció como maluco la relación de verdad de la nota. Era que ella tenía que recibirle la casa borracha y que le tuviera que seguir con un totazo. Bueno, ustedes dos están demasiado jóvenes según lo que ustedes cuentan. Exactamente. Pero bueno, entonces yo le quiero decir lo primero que te tengo que decir. En esa época se comenzaba a hablar de karma en Colombia. En esa época. Eran otras épocas, Mari Mendes, donde el amor, como dice Giri, y siguiendo el cantar de los cantantes, decían, el amor es paciente. Si tú te casaste, el amor es solidario, el amor es no sé qué. Y lo tomaban literalmente hasta que la muerte los separara. Pero ahora, como el amor es cuando uno mata al otro. Pero espérate, una cosa. Ahora, incluso... Ese fue un amor de la gran historia de amor. Y te voy a decir una cosa, Frank Solano, ese es un amor de Romeo y Julieta. Un amor que probablemente, el sentimiento, cualquier pareja lo quisiera, las situaciones no. Ahora, Mari, también acordémonos que era una época en donde se hablaba que era preferible amar que ser amado, incluso en el matrimonio. Sí, ¿ves? Ah, a ver, rico. ¿Qué? Me estoy enterando de eso. ¿Es preferible amar que ser amado? Sí, señora. Las canciones lo decías. A experimentar el sentimiento del amor. Ajá. Mari, veo que estás muy lejana al tema, no sé, me preocupa bastante qué pasa contigo. Pero, ajá, esto fue por petición del público esta historia y la estamos contando. Pero además es que son otras épocas, recorremos, Mari Mendes, que hasta hace muy poco, la mujer estaba en la casa. Y soportaba. Soportaba. Pero si a mí me quieres tener en la casa, yo feliz también. Te va a mandar un letrero con Timoteo y todo, que diga, amar es ser amado, mi amor, a tu casa. Y de una vez, ay, ¿qué pasó conmigo? Amar no es ser amado, bruta. Amar es amar más. ¿Qué? ¿No dice así? No, no, no. Bueno, a ver, ya entiendo por qué Mari Mendes anda sola en la vida. Sí, sigue tú con tu cuerpo. Me voy a parar sola, pero no desatendida, querido. Ay, Dios mío. Vamos a nuestra historia. Otro titular. Si vio el pleno COVID, Mari Mendes está moviendo la cadera. A ver, a ver, a ver. Cristina, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!